RANFIT del Cerro y RANFIT estuvo ahí Mirá Soy de acá del Cerro y más o menos habitualmente hago el recorrido me enteré que es una de las más lindas y la más dura de toda la etapa, junto con otras carreras y me motivó el desafío intentar lograrlo y buscar un buen tiempo en mi barrio Vine por diversión, me gusta correr, hace un año y medio que estoy corriendo, nunca había hecho esta carrera, así que es la primera vez y me dijeron que es muy dura así que bueno vengo con ganas de hacerla somos un grupo de Malvin de corredores y esta es mi primera carrera acá en el Cerro hemos hecho varias de la agrupación y todo pero esta es la primera que vengo Las veces que subí ya ni las recuerdo más o menos desde el 2008 andamos quemando asfalto por todas las calles del país y fuera del país también y no venimos con la expectativa de siempre divertirnos, disfrutar, de acompañar algún amigo, alguna amiga hacerlo tranqui, like esa es la idea de compartir momentos que es lo que nos van a quedar después tomando los tiempos como referencia los tiempos para mi no corren si lo puedo hacer un buen tiempo bien y si me pego con algún amigo o una amiga y venir dialogando lo disfruto más es un finito muy complicado muy complicado ya porque tenés varios desniveles en la calle ya tenés no más via cava que es algo muy difícil de subir entonces eso es lo que complica más la carrera el tema del repecho y ya ni te digo subiendo la fortaleza y bueno con el recorrido un poco asustada porque me dijeron que bueno hay mucho repecho y es una carrera dura pero bueno a los desafíos y el grupo ya ha venido a entrenar acá pero bueno yo no pude por el tema de trabajo pero estamos preparados es indescriptible si se pudieran tomar un segundo nomás de admirar la vista y de ver todo lo que recorrieron es algo inexplicable lo que quiero es la vista disfrutar y disfrutar la carrera me encanta disfrutar el entorno y creo que allá arriba voy a tener una vista impresionante y es lo que más me inspira y la bajada bueno darle suave la bajada sin enloquecerme ¿no? 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 tenía mi tío que era corredor y me inspiró un poco él que ahora falleció con un tema de cáncer muy joven se lo llevó en la enfermedad esta y bueno un poco por él este dije tengo que lograr hacer lo mismo que él hacía y empecé a entrenar caminaba primero después me metí a correr empecé a entrenar entrenar y me encantó y está y siempre cada carrera sé que él me acompaña y me meto con él a correr disfrutó soy soy muy competitivo sí sí me gustaría buscar un tiempo está fue hace un poquito tiempo bajar de los 40 que hacía mucho no podía y espero ser bastante competitivo para que sienta la presión por lo menos tiene su encanto correr de mitad para el fondo porque se disfruta más echarla más no sos competitivo entonces tiene otro encanto y cuando pasas la meta es lo lograste que sea que sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La carrera es re linda, es muy dura, pero es muy disfrutable, la verdad que el repecho estuvo complicado, pero el paisaje es hermoso, entonces vale la pena. Y después en la bajada recuperas bastante, pero muy linda, muy linda. Es el primer año que hago 10 en el cerro y siento que me costó mucho más que cuando hice 6, porque en realidad en la carrera de 5 son 6. Y claro, lo que pasa es que con los 6 la subida no me costaba porque era solo subir, ya salíamos de ahí. Y este año hacer toda la parte de primera me mató. Para mí fue una carrera espectacular, no tanto el repecho más que nada, sino la bajada, que hay que saber correr en bajada, hay que ser tipo kamikaze. Pero el recorrido estuvo muy bueno, mucho apoyo de los vecinos, de la gente, de los propios corredores que te van alentando cuando te vas quedando. Y después subir y ves para atrás y ves todo el mar, es muy lindo, es muy lindo. El panorama está precioso, ver todo el cerro, la bahía, todo, está divino. Venía hablando con una compañera de eso mismo, de que la vista allá arriba es preciosa. Veníamos caminando y no importa que venimos caminando, si la vista es preciosa. En la bajada hay que cuidar las rodillas y este año le metí rápido, bajé como pedo, pero está. A mí me cuesta más la bajada que la subida porque tenés que ir manteniendo para no caerte porque es súper peligroso. Siempre te va acordando porque son muchas emociones, compañeros, amigos que van ahí corriendo por alguien, por alguna persona que se fue, por lo que sea, siempre se te cruzan los sentimientos con la familia y los que no están. Sí, en realidad pienso siempre en cómo llegué acá y que llegar es como, me siento, pasar por un túnel de gente, realmente me siento genial haber llegado. Hoy no quería ni siquiera correr y llegué contentísima. Hoy no sea Hoy no sea Chboa Hola, be mine Hola, be mine